Perdón, los que me quieran hablar algo les agradezco. ¿Cómo les pareció la finca por acá? Qué bendición. Las personas también que nos acercaron, muy agradecidas. Dios los bendiga. Bueno, estoy muy contenta por venir aquí a ver, a conocer nuevamente a mi primo y a la familia, y a la esposa, y está muy hermoso su casa, la felicito señora Crippina. Sí. Muy hermosa, que la siga disfrutando y que me dio mucha salud. Gracias, señora, muchas gracias. Sí, porque sin salud no hay nada. Así es, Lucía. Sí, va sin salud o no va. Antes uno tiene salud. Muy bien. Bueno, yo agradeciendo esta visita tan hermosa que hemos tenido, bendito sea Dios, que pesar que no hayan podido subir todos por motivo de esa carretera tan fea, pero de todas maneras muy contenta de tenerlo en mi casa y espero que algún día vuelvan a repetir esta visita. Bueno, yo les agradezco al primo Arturo que por primera vez vengo acá. Los felicito que tienen una buena casa y que lo vine a distinguir ya después de cierta edad, porque la verdad, nunca sabía de él. Yo le agradezco al primo que la venía acá y me ha gustado el sitio, muy hermoso, y que acá lo sigan disfrutando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Fue un placer para nosotros que hayan venido, verdad, por acá. Sí. Porque nosotros no teníamos ni la menor idea de que ustedes vinieran. En todo caso, que mi Dios la viene y les pague, los protea a los dios siempre. Y a Luis Vicente un saludo especial, a Socorro, a Lucila, que ellos querían venir pero no pudieron. Pues en todo caso, que mi Dios los protea mucho, porque ya que no pudieron subir, pues no fue cuestión del tiempo, sino cuestión de que la carretera está malita. Bueno, en todo caso, que mi Dios los protea a todos. Muchas gracias y esperamos la próxima venida de ustedes.